¿Qué es el gobierno de la seguridad? Podemos decir, y en parte se reflejó en aquel resultado electoral, de lo que prometieron, no hicieron nada. La policía, por supuesto, que tiene elementos antiguos y estructurales que mejorar. Pero yo creo que no hay ninguna época en la historia de nuestra provincia en donde a los trabajadores y trabajadoras de nuestra fuerza le hayan sacado del bolsillo 30% de su poder adquisitivo. Con la promesa de que le iban a subir muchísimo los sueldos. Por eso, cuando asumimos, hicimos un inventario también. De cómo estaba el parque automotor, las comunicaciones, las instalaciones, los instrumentos de trabajo con los que nuestra policía sale a la calle, los patrulleros, las motos, nada. Dos perros tenía la policía de la provincia de Buenos Aires. Sueldos bajos, sin instrumentos de trabajo, pero eso sí, mucha publicidad, mucho cartel, mucha propaganda, mucho periodismo, cómplice. Y nada en la realidad.